¡Oh, Charlie! Te ves un completo desastre. Solo vete al actor. No, no, no. No es forma de actuar después de buscar una pelea con todo el cielo y condenar a todos los que amas. Ya tengo suficientes preocupaciones para todavía lidiar con una de tus sádicas br... ¡Qué broma, querida! Tienes una audiencia abajo esperando escuchar qué tipo de actuación inspiradora has dañado ahora. ¡Uf, no puedo! ¿Cómo puedo usar la cara después de haberles fallado? Tanto que vinieron aquí para ser salvados y todo lo que les di fue dolor. Soy igual de mala, al igual que el señor supremo más cruel del infierno. Tal vez soy peor. Al menos no andan dando falsas esperanzas. Bueno, nunca esperé una muestra tan miserable de autodesprecio por tu parte. ¡Oh, c***, Alastor! Todo lo que haces es quedarte ahí sonriendo mientras nos ves luchar y fracasar. No sé cómo puedes disfrutar el sufrimiento de otros. Solo porque ves una sonrisa, no creas saber lo que sucede debajo de una sonrisa. Es una herramienta valiosa, querida. Inspira a tus amigos. Mantén a tus enemigos adivinando. Y te asegura que no importa lo que venga, tú eres el que tiene el control. Pero yo no. Soy lo más alejado del control. La persona en la que más confío me ha estado mintiendo durante años. El cielo se niega a escuchar. Incluso si lo hiciera, no puedo probar que esto funciona. Adam tiene un ejército de ángeles invencibles apuntando justo a mi puerta. Y no hay nada que pueda hacer al respecto. Yo sé algo que tú no... 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 CC por Antarctica Films Argentina